El fin de semana hemos tratado cuatro puntos en la agenda, ¿verdad? El primer punto en la agenda quizás es más importante, ¿verdad? Y es qué queremos de la continuidad del fútbol, ¿verdad? Porque obviamente, pues, ustedes saben que no haber jugado los partidos de domingo, la primera división y sus equipos han perdido 200 mil dólares. Nuestros patrocinadores están nerviosos, ¿verdad? Así es que creemos que se ha trasladado un mensaje totalmente incorrecto acerca de lo que es nuestro fútbol. En todo sentido, ha sufrido personas también que están alrededor del fútbol, que se ganan la vida de nuestro fútbol, ¿verdad? Nuestros jugadores están con una gran incertidumbre. No había, en nuestra opinión, un motivo por el cual que no se desarrollaba la jornada número dos. Creíamos que todo estaba listo y que todo estaba legal, ¿verdad? No quiero entrar y no voy a entrar en discusión acerca de la posición de la Asociación de Arbitraje del Día de Ejército. Lo hemos discutido ahora, ¿verdad? Así es que, en primer lugar, digamos, los presidentes, como un mensaje en unidad, digamos, para todo el país, porque todo el país está pendiente de nuestro fútbol. Estamos los doce aquí, dando la cara y mandando el mensaje que el fútbol no se va a parar. El fútbol sigue, ¿verdad? Ahora bien, esa fue la primera decisión. La segunda decisión fue hacer las programaciones para el día miércoles y para el día domingo, ¿verdad? Tal cual se hace todos los días lunes, ¿verdad? A diferencia, ahora no fue con la Agencia Electiva, fue con los presidentes en pleno, ¿verdad? Y hemos aprobado la jornada número 3 y 4, ¿verdad? Dejando pendiente la jornada número 2 hasta que antes de finalizar, digamos, la primera vuelta, ¿verdad? En ese sentido, pues, se alargaría el torneo una semana más, digamos, para que, digamos, aquellos equipos que tenían, digamos, un ataque importante para el día domingo, como se había hecho, digamos, en su oportunidad, el caso que es, este, Firco, que recibía a FAS, y el caso de Marte, que recibía a Águila. Así es que, pues, trataremos, digamos, que eso nos se pierde. En segundo lugar, pues, hemos recibido al presidente Adonoren del INDES, ¿verdad? Lo cual nos ha aclarado, digamos, algunas dudas que teníamos. Todos los presidentes, pues, hicimos algunas consultas que teníamos, pues, y, pues, las hemos aclarado, ¿verdad? Se los digo yo porque luego comienzan los rumores, ¿verdad? Él nos pidió la reunión y nosotros, digamos, informamos la misma y me lo presidente, pues, se acordó recibirlo para hacerle algunas, algunas peticiones. Como punto número 3, digamos, hemos acordado también enviar un mensaje informativo a Punta Ká, digamos, de lo que está pasando, ¿verdad? Porque creemos de que lo que se están investigando son personas, ¿verdad? Y, pues, los delitos, los cuales, pues, los supuestos delitos, pues, son delitos personales y esperamos y confiamos en Dios, digamos, de que funcione la institucionalidad y que, pues, salga de la luz, digamos, la verdad. Dicho eso, pues, consideramos de que eso no es, este, un impedimento, digamos, para parar una institución. ¿Verdad? Es como que, por ejemplo, acusen, digamos, al gerente general de una compañía, ¿verdad? De algún delito, pues, si por eso la compañía tenga que cerrarla. Eso no es así. Porque no está acusada la compañía, no que el gerente general, a manera de ejemplo. Dicho esto, pues, entendimos, digamos, de que parte, digamos, de... Entendimos, les digo, porque nunca recibimos una condición oficial. Parte, digamos, de no dar las aprobaciones es porque el comité ejecutivo, pues, está suspendido por la ley general del deporte con el tribunal, ¿verdad? El tribunal ético del INDES. Y entonces nosotros buscando una alternativa, digamos, para poder, digamos, superar esto, porque ustedes saben que nosotros, en primer lugar, pues, nos debemos a las reglas FIFA, ¿verdad? Siempre lo hemos dicho. Pues, bajo eso tenemos que respetarlas, ¿verdad? ¿Cómo respetarlas? Conseguir las aprobaciones necesarias por parte de la federación y usar álbitros, ¿verdad? Adcritos, digamos, a la federación para que todo esto sea bien. Si nosotros en algún momento decidiéramos usar álbitros que no son, que no están dentro de la federación, pues, ahí sí creo que con el equipo tendríamos un problema muy grande. En ese sentido, estudiando un poco, ¿verdad?, entre todos los equipos, hemos identificado que un miembro del comité ejecutivo no está sancionado, ¿verdad? Ese señor Walter López, ¿verdad? Él es un miembro del comité ejecutivo que no está sancionado, está avalado por FIFA, está avalado por el Congreso, debidamente conformado, digamos, en su momento, ¿verdad?, bajo los estatutos de la federación. Así que nosotros le hacemos un llamado, ¿verdad?, al señor Walter López, que es el único miembro no castigado, no inhabilitado, perdón, que él pueda tomar carrientas, digamos, para poder desarrollar los partidos de forma normal. Creemos, preliminarmente, digamos, en algunas conversaciones que hemos tenido, que él tiene la voluntad de ayudar. Paralelamente, pues, entendemos que han tenido reuniones acerca de la comisión arbitral, y la comisión arbitral, pues, también entendemos que se ha reunido con la asociación de árbitros. Entonces, creemos que es algo muy simple, ¿verdad? Creemos que, en primer lugar, tenemos que tener la aprobación, digamos, o la autorización del comité ejecutivo para los juegos, que sería lo primero. Esa autorización creemos que, siguiendo algunos procedimientos que estamos estudiando, la podría dar el comité ejecutivo representado por la persona que iba a mencionar. Y luego de eso, pues, ya con esa aprobación, pues, la comisión de árbitros, pues, debe de dar, digamos, las asignaciones de árbitros, y, pues, ya con esto, pues, los árbitros han confirmado que quitarían los partidos del día viernes y los partidos del día domingo, pues, así seguir, hasta que esto se pueda normalizar. En términos generales, digamos, eso es lo que hemos abordado, digamos, como primera división, y mandando un mensaje fuerte, digamos, vuelvo y repito, digamos, a los doce presidentes en frente de ustedes, que el fútbol no se va a parar. En síntesis, digamos, eso ha sido lo que hemos acordado en la reunión de ahora, pues, y confiamos en Dios, ¿verdad?, de que las programaciones se remiten tal cual están aprobadas en este día, digamos, al comité ejecutivo, ¿verdad?, nuestros equipos, que, como siempre, se han hecho, se anuncian hoy los partidos, y esperamos, pues, que ya el día, el día miércoles, pues, comience a robar la pelota en el estadio, como debe de ser.